En otros temas son los médicos de las mascotas y mañana es su día. Pero bueno, desde hoy a todos los veterinarios les deseamos muchas felicidades, les queremos mandar un abrazo porque por ellos muchas de nuestras mascotas pues están bien sanas, les salvan la vida a final de cuentas. Oye, y rescatan muchos y no cobran a veces. Mira qué orillas están grandes. Procuran y cuidan de la salud de las mascotas. Son los médicos veterinarios quienes consultan en su mayoría perros y gatos, pero en este consultorio el doctor Miguel atiende otro tipo de animales. Yo me dedico a la parte de medicina de animales exóticos o animales de compañía no convencionales, a parte de la medicina en perros y gatos. Además de cuidar de las heridas y salud en general de estos animales, los médicos veterinarios como Miguel también pueden realizar otro tipo de trabajos. El área de la producción también es algo muy importante. No solamente el médico veterinario se enfoca al cuidado de las mascotas, sino también al cuidado de toda la parte de la azotecnia, de los alimentos. Es un área, pues una disciplina muy amplia. La mayor satisfacción para ellos es el agradecimiento que tienen los dueños de las mascotas, una vez que han curado al animalito, que son parte de su familia. Es una labor impresionantemente importante. Todos amamos a nuestras mascotas y llegamos con ellos tristes, desesperados, y es una tranquilidad tenerlos. Le diría felicidades por hacer un buen trabajo para los animales. Desde 1853, cada 17 de agosto se celebran los veterinarios y la noble labor que realizan para cuidar a las mascotas. Con imágenes de Oscar Martínez y Juan Borges, Azteca Noticias.